El hotelazo donde nos vamos a quedar es el Hagat Siva. ¡Qué hermosura del lugar! Vamos hasta el mar porque esto tiene piscina y frente a nosotros el océano entero. ¿Te quieres subir mi amor? ¡Sí, ahí sí sí! ¡Mira mi amor! Un paraíso mexicano en las costas de Jalisco. ¡Una palomita! ¿Y saben qué es lo más fregón de este hotel? Es todo incluido. Nomás las carnotas. Trabajita caramelizada. Y le vamos a echar una piñita a cada una. Para hacer nuestra primera comida aquí empezamos muy bien. ¡Wow! Pizza y papas. ¡Acomodado! Vamos al piso 13. ¡Qué bonito está todo esto! Un hotelito lleno de puentes. Oficialmente bienvenidos a Puerto Vallarta. Prepárense para ver las olas. ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Qué hermoso lugar! Aquí me quiero quedar a vivir. Pues quédate allá. Ya no vuelvas a Tijuana. Primer comentario. Ya los leí. ¡Tan predecibles! Vamos por el cafecito. A pedir un chai latte. Porque café, café como tal no se toma. Todas esas opciones a elegir. Yo me voy por el beach danish. ¿Están incluidos? Pues vamos a darle crang a la lacrang. Esta es la tarta de cacahuate. Una tarta de cacahuate. Esa si nunca la he probado. No se ilusiona. Tenemos una alberca. Hacia el infinito. ¡Guachen! Aquí se acaba y continúa el mar. En pleno noviembre. La temperatura es de 25, 26 grados. ¡No, no me ahogues! ¿Cómo te voy a ahogar? A la tarde y seguimos nadando. ¡Ven, ven, ven! Esto me late más. Ahí está la aventura, la emoción. La gringada. Mientras tanto, aquí juegan las niñas. ¡Ay, ay, ay! Vamos por un daiquiri. Al borde de la alberca. Y exactamente frente al mar. Esperando el atardecer. En el océano pacífico. Un clima privilegiado. Un lugar paradisiaco. La bronca en encontrarte mucho es todo incluido. Es que te casiquean las bebidas, la comida, se ve raquítica. En este caso, en mi experiencia personal, es muy buena. Para la cena vamos al Blaze. El lugar más bonito de este hotel. Con la palapita romántica frente al mar. Aquí revientan las olas. Hola, hola. El pan con mantequilla. Este es el pan con mantequilla. Háganme a favor. Pan hecho en casa. Una hogaza completa. La ensalada César, versión Vallarta. Pásame a la niña. ¿Cómo es a gusto? A ti. A ti y tu panecito también. Filete de res de dos pulgadas de grueso. Unos vegetales salteados. Una copita de sangría y otra de vino tinto. ¡Qué nivel de corte! Tiene dos pulgadas de grosor. ¡Wow! Feliz, teniendo cumpleaños. ¡A tú! El ambiente de los suros está bien, perro. Mucha gente grande, eso sí, pero... Bueno, aquí hay un poquito más de ambiente juvenil. Pero nada más esto voy a grabar porque mi mujer me va a regañar. ¡Bye, bye! Buenos días. Buenos días. Uno de los buffets mejor servidos que he visto en mucho tiempo. Bastante nutridito. La panadería está súper pasada de Liana. Es sabroso, se ven los guisados. ¿Qué va a comer la princesa? Tostaditas a mano. Tostaditas. ¿Qué tal los salteados? Chilaquines, huevos, rojos, verdes, tapas, hash brown, lentejas. Los carapés pa' la botana. Un guafle pa' la niña. Le pusimos chocolate, lechera, miel y frutos rojos. Cuatro sabores. No, yo paso. Mira nomás. ¿Bego? Así. Modelo Baby Gap. Cuenta con cinco albercas y como siete restaurantes. A donde quiera que vas, hay un lugar para comer y pistear. Y tenemos una mascota, Maclovia, la iguana. Creo que esto es lo más perrón de todo el complejo. El barecito de alberca. Con vista marina. Aquí cae el atardecer precioso. Y sales bien jarra. Alberca para adultos. Aquí se puede ver un jacuzzi. Este lugar está bien calientito, una vista preciosa. Por allá está el chapoteadero. Ahí está mi niña. Por allá una alberca más para familias. Y de qué lado en el puente, otras dos más. Una piña colada, sol y playa. Una alberca y niña feliz. ¿Qué más puedes pedir? Saludcita. Y doña Luzmila bailando, sacando el foie. Esa nunca la vi venir. Vea nomás. Allá al fondo. Agarrando tics. Ahora que no está mi papá. Qué bárbara. Le voy a decir a mi papá, vas a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12. 13, 11. No hay 13, 13. Y aquí estamos nosotros. A probar el restaurante italiano. Bueno, melanzane. Que creo que significa berenjenas en italiano. Si mal no recuerdo. Minestrone con vegetales. Bastante aceptable. Sí, mami. Estoy grabando video nomás. Pulpos, calamares, vegetales. Y algo más. Agárralo, mi amor. Agárralo. Prosciutto de melone. Pizza margarita. Toma un pedacito, madre. Agárralo. Antes de que se acabe. Y para cerrar, la lasaña. Bola de nieve de pistache para la niña. Con las uñas llenas de plastilina. Una prostata. Y por acá un profiterol. Algo así. Y para la señora, un tiramisú en copa. Esta fue nuestra última noche. Y no dejó de sorprender. Puerto Vallarta. Te quedas en el alma. La paz que se respira a cualquier hora del día. Por cierto. Si eres de Jalisco. Tienes un estado precioso. Te felicito.